¿Qué tal? Buenas noches, encantado de saludarlo, don Javier. Bueno, don Antonio, usted, siendo médico, es plenamente consciente de la importancia que tiene salvaguardar la salud, pero también me da la impresión de que pone importancia en no paralizar la actividad económica, puesto que puede ser tan letal como la propia enfermedad. Sí, sin duda. En primer lugar, como si pujanos, primero la vida. Pero la economía y la salud están unidas, es un matrimonio indisoluble que ninguna ley de divorcio puede separarlo. Con lo cual es importantísimo, primero, garantizar de una forma científica, no de una forma improvisada y además política, política en el sentido de ideología, una pandemia como la que estamos viviendo, y efectivamente los aeropuertos se pueden utilizar con la colectividad correctamente hecha cuando se tomen las medidas oportunas que no se han tomado. ¿Y qué significa tomar las medidas oportunas? En el aeropuerto de Barajas y los demás aeropuertos españoles es un coladero. No se ha hecho ninguna medida seria que impida que se pueda mover con seguridad y que además no haya contaminación o que haya contagio de un sitio para otro, porque el virus utiliza los mismos vías que nosotros, preferente, no preferente, avión, etc. Con lo cual, eso no se había hecho, nosotros exigimos que había que hacerlo, que cuando se hace se pueden conseguir corredores aéreos, entre otras, o corredores de tren, libres de coronavirus, free de coronavirus, y eso si se consigue y se puede conseguir fácilmente cuando se hace las cosas bien con PCR y determinación claramente en los aeropuertos de las medidas correctas, pues tendríamos y tenemos economía y salud. Pero, doctor Alarco, ¿de qué manera se puede garantizar la seguridad sanitaria sin bloquear la movilidad? Bueno, la movilidad es importante porque utiliza esa vía, la que utiliza claramente el coronavirus-19, o el COVID-19, pero ¿cómo se puede garantizar? Tomando la medida adecuada, distanciamiento adecuado, mascarilla completa perfectamente puesta, PCR realizado, 72 horas antes, las medidas de sanidad exterior correctas, temperatura, y lo que no tiene mucho sentido es que tengamos que estar un metro y medio de distancia en los aeropuertos y después no pongan finger y de repente todos a una especie de ranchera que hay donde no se cumple ninguna medida. Segundo, determinar que no entre ninguno con PCR positivo. Tercero, las bandejas de seguridad, por ejemplo, que es un sitio clave donde nos ponemos todas las cosas personales, que es un material inerte, no se están haciendo los lavados adecuados. Se utiliza, se cambia o se limpia una vez al día, cuando tendría que ser de un solo uso para cada ciudadano. Con esa simple medida, impedir cuanto más mejor de que se hablen los aviones, aunque tengamos mascarilla obligada, aunque el aire acondicionado que se tiene en los filtros de abajo arriba garantiza más, podemos permitirnos de que haya, por ejemplo, en Canarias, que puedan venir la industria fundamental que es el turismo, porque puede estar libre de coronavirus. Y, por cierto, la sanidad exterior de este país había que reforzarla y no se ha reforzado nunca. Y llevamos 11 meses de crisis profunda sanitaria y sigue sin reforzarse. Son medidas muy sencillas que si se hacen, por cierto, todas tomadas por un comité científico que tiene que ser transparente y que todavía no conocemos a nadie, ningún nombre de ese comité científico. Y si por científico ponemos al doctor Simón, estamos confundidos. Doctor Alarcó, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? ¿Cómo podríamos mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud? Bueno, en estos momentos, lo que necesitamos es la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud, porque era un gran sistema y con el coronavirus, con el COVID-19 y con la cantidad de infectados que había por falta de medida adecuada desde el principio, lo primero es que hay que prevenir. Para prevenir hay que tener criterio científico serio. No puede ocurrir que alguien que está dirigiendo la pandemia diga que esto es una pandemia de uno o dos casos como la gripe y no mucho más, que las mascarillas no sirven para nada. Hay que hacer lo que la ciencia y la evidencia dicen, cosa que aquí no se ha hecho. Aquí ha habido inoculación ideológica y se permitió un 8M tardío, tardío en la tomada de medidas, que fue una bomba biológica de primer orden. Lo que hemos aprendido es que no se pueden tomar medidas ideológicas, que esto no tiene que ver nada con la ideología y que solamente se puede llevar con un mando estructurado que lleve y haga lo que manda la evidencia científica. Y eso es lo que pueden hacer los científicos acreditados, con nombre propio y lugar y público, para que haya una transparencia completa de lo que se toma y las medidas sean las correctas. ¿Qué ha ocurrido? Todo lo contrario. Hemos aprendido que la política no tiene nada que hacer, que el principio constitucional de que España tiene 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas no tiene que ver nada con que haya 17 sanidades distintas y lo tenemos que aprender y lo tenemos que realizar. Las autonomías creo en ellas, pero lo que no puede ocurrir es que no haya una cartera de servicio universal con medida universal para todos pactada, en donde se defina claramente la sanidad de todo el país, reforzar el Ministerio de Sanidad, que se debía llamar de salud, que ya está muy anticuado, no dice nada lo que significa, está vacío de contenido, vacío de personal. Y eso ya lo hemos aprendido, pero sobre todo, Javier, de que al frente de una pandemia haya científicos de acreditado prestigio reconocidos y públicos. Doctor Alarco, ha mencionado usted a Fernando Simón. La verdad es que la Asamblea del Consejo General del Colegio de Médicos, que agrupa a los 52 colegios que tenemos en toda España, ha solicitado el cese inmediato del director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, al que califica de ignorante y de poco respetuoso con sus declaraciones, como estas en las que acusaba a los profesionales sanitarios de haber sido los culpables de gran parte de contagios al infectarse en su vida privada y llevar después el virus a los centros hospitalarios. Recordemos cómo lo decía. Y obviamente, mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales, cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos mismos profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral. Doctor, ¿qué le parecen estas palabras? Bueno, me parece irritante. Los sanitarios de este país, que son muy buenos, estamos no viviendo, sino llevamos 11 meses sorteando al COVID-19, con falta de medios al principio, que fue descarado, con mascarillas falsas, el país del mundo donde más sanitarios ha habido contaminados, pero contaminados por falta de medios, porque el territorio más importante COVID eran los hospitales, donde se concentraba, y los medios que faltaban era evidente, lo hemos vivido, mascarillas falsas, PCR, que nunca se pusieron a funcionar, no había bata, no había los instrumentos necesarios, tan es así que es el sitio donde más fallecidos ha habido sanitarios del mundo y donde más infectados del mundo ha habido sanitarios. El 73% de 76.000 sanitarios contaminados, 43% están en estos momentos en baja laboral. Y decir a alguien que si por cierto estuviera colegiado el doctor Simón, se le abría un expediente por una indigencia, sin duda. Y además encima, decir lo que ha dicho, echarnos la culpa a los sanitarios de que nos traemos la contaminación fuera, me parece impresentable. Y además cuando los PCR se hicieron los más tardíos de Europa, poco, no se hizo un mapa de epidemiológico, por favor, un poco de respeto real a los sanitarios y por eso 52 colegios médicos, todos los colegios de enfermería de este país, por unanimidad, unanimidad. No por ningún tipo de ideología le ha dicho, por favor, váyase o dimita. Y creo que él, que es médico, médico pero no es reciente porque hemos visto que no, lo que tiene que hacer es facilitarlo y poner al mando a un comité serio, profesional, que los tenemos en España, buenos y los mejores, de categoría nacional e internacional, que con una normativa respaldada por la evidencia, contribuya a llevar esta pandemia bien. O sea, doctor, podemos entender sin abundar en detalles que el gobierno ha gestionado mal esta pandemia, ¿no? Díganoslo en forma telegráfica. No, muy sencillo, ¿no? Muy telegráfica no. En castellano canario, claro. Lo ha llevado francamente mal. ¿Por qué lo digo? No lo digo por ideología, del cual me siento orgulloso la que tengo, sino porque cuando las cosas uno toma medidas y los resultados finales son los peores, las medidas han sido equivocadas. Y han sido equivocadas en dos ocasiones o en tres, de forma más seria. El famoso 8M con todo lo que hubo, el 8M y la bomba biológica, el no tener la mascarilla a su tiempo, el no hacer un mapa biológico correcto. Es decir que el COVID-19 era de nivel 1 y era de nivel 4 y eso es lo que había que hacer. De verdad lo digo, con lo cual no se ha hecho y por eso lo ha hecho mal. ¿Me gusta decirle que lo ha hecho mal? No. Me quiero unir a que cuanto menos fallecido mejor y en eso estamos todos. Y yo concretamente en primera fila, primera y segunda fila desde hace 11 meses, sin duda, y soy de riesgo, sin duda, pero no lo podemos decir. Nosotros siempre diríamos que si fuera bien lo diríamos en público. Y hemos facilitado siempre, disculpe, hemos facilitado siempre las medidas a tomar, los hemos dicho y no nos han hecho caso. Y creo que es un grave error y se ve, no se puede decir en junio que hemos salido más fuertes y que hemos vencido al virus. Doctor Antonio Alarcó, portavoz de Sanidad del PP en el Senado, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por lo que hacen. Un abrazo fuerte. Un saludo. Cuídense que todavía lo tenemos por medio de nosotros, porque no hemos salido de la pandemia, sino estamos con la pandemia, que es un diagnóstico certero y hay que tenerlo claro. Así es, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.